En los últimos 10 años. ¿Y se está desembalzando en algunos pantalones? No, como los únicos desembalse que se están produciendo, pero son láminas muy pequeñitas y en algunos casos derivados del oleaje, del propio viento del embalse. En los molinos, una lámina muy pequeña y en el embalse de Gasset, en la zona oriental, que hemos estado manteniendo unos desembalses para mantener los niveles de seguridad en el embalse. Total, entonces de agua almacenada, no sé si tiene el dato en la cabeza. Sí, será en torno a los 6.000 hectómetros cúbicos y útiles, unos 5.000 y algo. Vistos estos datos, ¿la campaña de riego se presenta tranquila? Sí, sí, en absoluto. O sea, totalmente tranquila, puesto que la zona peor, que era la zona oriental, se ha cubierto las necesidades con las aportaciones que hemos tenido en los embalses y por tanto lo que más nos preocupaba que era la zona de Castilla-La Mancha está garantizada y en Extremadura ya estaba garantizada antes de que se produjeran estas lluvias y estas aportaciones, por lo tanto garantizados todos los usos en un principio.